Señores, noticias de último minuto sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Putin parece recular y Rusia ahora pide negociar con Ucrania. Cuando las cosas no te van muy bien, tú vuelves y buscas aquellas cosas que te estaban ofreciendo antes. ¿Qué pasó con la negociación? Eso es lo que está sucediendo en este momento en Rusia. Rusia ha asegurado que hay una falta de voluntad total de Ucrania para negociar. ¿Qué pasó? ¿Ahora es que quieren negociar? La presidencia ucraniana aseguró que el diálogo se interrumpió por culpa de Moscú. Por supuesto, por las cosas que hemos visto contra las tropas ucranianas y todos estos crímenes de lesa humanidad. Rusia afirmó que denota una falta de voluntad total de parte de Ucrania para poder lograr un alto al fuego después de indicar la víspera que no hay actualmente ningún tipo de diálogo abierto. ¿Y cómo lo va a ver si Putin no ha querido? Él es uno de los que ha cerrado el canal de comunicación, pero ahora se están echando para atrás. Dice que han visto una completa falta de deseo por parte de los negociaciones ucranianos. De hecho, hasta le culpan a los Estados Unidos que no lo han podido guiar. Dmitry Peskov lo dijo en una rueda de prensa y por supuesto también Lavrov dijo que Estados Unidos no había podido guiar un poco a Ucrania. Pero esto podría indicar un desespero de Rusia ya que no han avanzado en sus objetivos. De hecho, lo han disminuido y la guerra no ha sido fácil. Y algunas tomas que ha logrado Rusia han sido aún infructuosas. Por ejemplo, una Mariupol destruida, pero ya Zelensky estuvo hablando de que el Fondo Mundial Internacional lo va a ayudar. Pero hay otra cosa muy importante aquí. Las tropas rusas no quieren continuar con la guerra. Y hay soldados rusos que incluso han estado saboteando sus vehículos para no tener que ir al frente. Y que se niegan a participar. De Mariupol le preguntaron sobre si las conversaciones podrían reanudarse luego de que los ucranianos abandonaron la acería de Azovstal en Mariupol. Y Dmitry Peskov desvinculó ese operativo con las negociaciones. Como si no tuviera nada que ver. Él dice que estos son procesos que no están interrelacionados. Lo que vemos es una especie de búsqueda para una negociación porque cuando estás perdiendo o no, no estás logrando ganar como pensabas que ibas a ganar. Estás perdiendo todo. Estás perdiendo la guerra. Estás perdiendo la popularidad, el liderazgo. Todo esto es con Putin. Entonces, cuando se ven estas cosas, se comienzan a tirar puentes. Los puentes, no volarlos, sino tiran puentes para ver si pueden haber todavía algún tipo de negociación. ¿Por qué? Porque esto va a afectar muchísimo a Rusia. Ya le está afectando demasiado. Las tropas no están contentas. No hacen eso. De hecho, las tropas están saboteando ellos mismos el asunto. Y por supuesto que hay mucha información confusa sobre exactamente si en Mariupol se han llevado a estos ucranianos para ayudarlos o para simplemente utilizarlos de canje o es porque los van a juzgar. Ucrania ha abandonado el proceso negociador y Lavrov criticó a Washington y a Londres por guiar a Ucrania durante las rondas anteriores de negociaciones con Rusia. Este inicio de la campaña militar rusa ya no es lo que al inicio era ni ahora. Así que, por supuesto, sobre todo luego de los videos que se vieron de Busha y los combates en Mariupol, hasta que no veamos que pasen la frontera y se metan con Rusia. Entonces aquí veremos todavía una guerra entre Ucrania y Rusia, pero podría ser larga o con alguna negociación podrían hacer algo. Podríamos tener la esperanza de un alto al fuego y que puedan realizar algún tipo de arreglo estos dos países. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.